No es broma, es totalmente verídico. Resulta que después de que Laida Sansores demandara a Alito Moreno, la que puede ir a la cárcel, y estás escuchando bien, la que puede ir a la cárcel es precisamente la gobernadora de Campeche, Laida Sansores San Román. Vamos a explicar por qué la fiscalía se está ensañando con ella, cuál es el error que supuestamente cometió Laida Sansores, y por supuesto, vamos a ver la respuesta de Alejandro Moreno Cárdenas, Alito Moreno. Y todo esto y más lo vamos a revisar en el transcurso del video. Si el video te está gustando, por favor, apóyanos con tu manita arriba, comparte este video y suscríbete para recibir la mejor información. Mexicanos, Proamlo. El día de hoy estamos a 30. 30 de mayo del presente año 2022. ¿Qué es lo que está pasando? De verdad que yo no me lo podía creer cuando vi esta nota, y es que resulta que Laida Sansores, al parecer, cometió una serie de irregularidades en la filtración de audios. En un México surrealista, la verdad es que el ladrón parece que queda impune. Y por otra parte, los que luchan por la justicia, por la verdad, los que difunden las mentiras de los opositores, pues pagan un precio muy alto, como es el caso de Laida Sansores. Vea usted, aquí tenemos en primera instancia las imágenes de lo que está ocurriendo con Laida Sansores. Pues resulta que ya es investigada por la filtración de audio de Alejandro Moreno Cárdenas. ¿Pero por qué se suscita eso? Porque, bueno, básicamente la Fiscalía General de la República tiene una subdivisión que está diciendo, precisamente, Laida Sansores cometió un error, porque no sabemos cómo obtuvo esos audios. La obtención de audios ilegalmente, pues constituyen un delito que podría llevarte a la cárcel. Sí, así como lo escuchó en una entrevista con Ciro Gómez Leiva, el titular de la Fiscalía Especializada en Control Regional, pues relata lo siguiente. Germán Castillo Bánuet, el titular de la Fiscalía Especializada en Control Regional, expresó que la funcionaria pública podría incluso ir tras las rejas si efectuó un delito en el fin de darlos a conocer. Castillo Bánuet también detalló cómo es que se llevan a cabo las pesquisas y, en caso de haber un ilícito, cuáles son las consecuencias que sufriría Laida Sansores por los audios de Alito Moreno. En unos momentos más voy a explicar qué significa esto. La Fiscalía realizará análisis de audios filtrados por Laida Sansores. Primeramente, la Fiscalía realiza un análisis sobre todos los audios filtrados por la gobernadora de Campeche. En caso de encontrarse culpable por el crimen de intervención ilícita de comunicación privada de Alejandro Moreno, la funcionaria de la Cuarta Transformación tendrá que iniciar un proceso de fuero para dejar su papel como mandataria. De acuerdo con el Código Penal, Laida Sansores puede estar en prisión entre seis y doce años por filtrar audios que sean resultados de una intervención ilícita de comunicación privada. Así lo están dando a conocer. Laida Sansores, ante esta situación, ha dicho que los audios son audios viejos que a ella le mandaron, que ella no intervino ningún teléfono, que una persona anónima, así lo señaló en sus videos, le dio estos audios, o sea, gente de adentro del revolucionario institucional. Pero ojo, vamos a poner atención a todo el cronograma que les estoy analizando. Laida Sansores recibe esto de Fuente Anónima, difunde el primer videoescándalo que es donde Alito Moreno dice que recibió 25 millones de pesos de soborno por parte de Cinépolis y el otro, el audio famosísimo de los periodistas, en lo que señaló que los periodistas se deben de morir de hambre. Todos esos audios, pues bueno, ya están en manos de la fiscalía con también 60 horas de audio. O sea, ¿qué tanto dijo Alito Moreno? Bueno, esa es la situación en cuestión. Entonces, a simple vista, Laida Sansores no, no está constituyendo un delito, pero también existe la fabricación de delitos. Cuestión muy, muy frecuente en el Partido Revolucionario Institucional. Aquí vemos cómo, lamentablemente, ¿qué onda con la fiscalía? Dice el pueblo de México, ¿qué onda con la fiscalía? La fiscalía debería llevar la investigación en contra de Alejandro Moreno. El INE debería actuar en contra de Alejandro Moreno, pero no, lo están haciendo en contra de Laida Sansores, lo cual parece algo personal en contra del partido. Vean ustedes, hasta el INE se hizo tonto, por así decirlo. Dijo que iban a investigar a Alito, pero no, Alito sigue haciendo campaña de… está haciendo campaña en estos momentos en Tamaulipas incluso, y no lo vemos castigado por el INE. Por menos de esas declaraciones, a Morena ya le hubieran descalificado o hubieran pedido renuncia inmediata de, por ejemplo, Mario Delgado Carrillo. Entonces, dice el INE que es un órgano electoral autónomo libre y que además es imparcial, pero lo cierto es que no es así. Ya quedó en tela de juicio todo lo que estamos diciendo, quedó totalmente redactado, quedó totalmente visto por el pueblo de México, cómo es que actúan con tanta impunidad, tanta corrupción, con los que son sus amigos y se los dijimos. ¿Cómo va a investigar a su propio amigo? Y dice Lorenzo Córdoba, no hay nada que se le tenga que hacer al INE, si necesita una reforma a la Constitución, la está llevando a cabo el presidente de la República. Por eso lo dice, porque ustedes no hicieron nada, porque ahorita Alejandro Moreno, en vez de estar en la cárcel, en vez de estar fuera del PRI, lo que está pasando es que está haciendo campaña y al INE, pues bueno, se hace de la vista gorda. Así se expresaba Alejandro Moreno, del presidente de la República, el día 28 de mayo del presente año 2022, en estos momentos se encuentra haciendo campaña para Tamaulipas y pues bueno, vamos a escuchar un momento cómo se expresó del mandatario Andrés Manuel López Obrado. Este gobierno cínico y mentiroso de Moreno, que quiere instaurar una dictadura en México, no lo vamos a permitir, porque arman campañas de desprestigio, nos quieren asistir y nos quieren amedrentar. Y desde aquí le decimos a Morena y al gobierno, ni nos doblan, ni nos asustan. Aquí estamos de frente, para enfrentarnos con todo, con la razón, con la ley, con la Constitución y con el voto el 5 de junio. ¡Juntos vamos a ganar! ¡Quién el PRI! Bueno, esta fue la expresión de Alito Moreno. O sea, está haciendo campaña, dijo al presidente, que era un corrupto, que era un cínico, que era un desvergonzado y que además era un dictador. Vean ustedes, fueron las palabras explícitas de Alejandro Moreno Cárdenas. Entonces, es increíble, esta es la noticia que está circulando en estos momentos. En vez de que la fiscalía falla por este tipo, ahora resulta que va a ir, pero por la ida Sanzores. Ya estará contento un youtuber resentido por ahí. No voy a decir nombres porque luego se me vienen encima los fans de ese youtuber, pero ustedes sabrán. El video, si el video te gustó, compártelo. Gracias por tus ciberlikes, por compartir este video. Nos vemos hasta la próxima.